Frases Celebres para el 2021 Audio de Rogers Weider with CNRO58 A veces evitar dificultades es almacenar dificultades. William Barclay Son malos descubridores quienes creen que no hay tierra cuando solo ven mar. Francis Bacon El coraje se requiere no solo en las decisiones cruciales o ocasionales para preservar la libertad individual, sino en las decisiones cotidianas que colocan los ladrillos de la estructura de una personalidad responsable. Royo Ray En pocas palabras, un líder es una persona que sabe a dónde quiere ir. Se pone de pie y va. John Erskine Saber y saberlo demostrar, es valer dos veces. Baltasar G-R-A-C-I-A-N Estar contentos con poco es difícil, con mucho, es imposible. Marie B-N-R-E-S-C-H-N-B-A-C-H Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Confucio Exagerar la propia fuerza significa descubrir la propia debilidad. Delfina Gay de Girardín No te pongas nunca a pensar en lo que podrías haber hecho si las circunstancias hubieran sido diferentes. Las circunstancias no fueron diferentes. No pierdas el tiempo. Scott Shaw La fortuna, el triunfo, la gloria, el poder, pueden aumentar la felicidad. Pero no pueden crearla, sólo los afectos la dan. A-N-D-R-E-M-A-U-R-O-I-S La misión en la vida es descubrir la vocación y luego entregarse a ella con todo el corazón. Buda Reiko es el que vive con lo que tiene, no debe nada, y está contento. S-Hall S-Hall